La policía intensificó los operativos en el norte de la ciudad, a donde se cree. Huyeron los cuatro presos que este fin de semana se fugaron de la estación del norte en donde estaban detenidos. Edor Penilla, muy buenas tardes. ¿Qué se sabe de estos presos fugados? Adelante. Hola compañeros, buenas tardes. Por este muro que tiene una altura de cuatro metros fue por donde este fin de semana se produjo esta fuga. De cuatro detenidos que aún siguen prófugos de la justicia. La policía ofrece dos millones de pesos por su captura. La policía reforzó la seguridad en las estaciones para prevenir una nueva revuelta como la que se originó en la estación del norte, que facilitó la fuga de seis detenidos, dos de los cuales fueron recapturados. Un intento de fuga masiva se logra contener a partir de la actuación oportuna de los policías que eran responsables de la seguridad en la estación norte de Bucaramanga. A partir de esa disposición se logra la recaptura de dos, cuando eran seis los que intentaban emprender la fuga. Los que están en fuga son cuatro presuntos delincuentes que tienen medidas de aseguramiento con detención intramural por hurto calificado y agravado, conciertos para delinquir y ahora por fuga de presos. En este momento el seguimiento está sobre cuatro detenidos que están prófugos y todas las informaciones, el trabajo de inteligencia y de investigación judicial orientado a lograr también la recaptura. En un video de una cámara del sector se observa el momento en el que huyen y dos de estos son recogidos en motocicletas. Se trata de cuatro detenidos que están procesados por los delitos de hurto agravado y calificado, así como lesiones personales. En ese momento ofrecemos hasta dos millones de pesos de recompensa para quien dé información y nos permita con la mayor celeridad alcanzar esta recaptura. La situación se presentó por el hacinamiento que hay en las estaciones de policía que tienen capacidad solo para tener a 80 presos y que hoy registra el ingreso de más de 200 personas. El hacinamiento en las estaciones de policía se da como consecuencia de la efectividad de las estrategias operacionales que diariamente están dando muchas capturas. Para esta semana serán evacuados de las estaciones 80 detenidos que ingresarán a la cárcel modelo en espera de sus condenas. La policía realiza en este momento operativos en todo el sector del norte para tratar de dar con la captura de estas cuatro personas. Información que tenemos a esta hora, regreso al centro de estudios. Buenas tardes.